Sin gastar tanto dinero puedes hacer tus propios cuadros. Lo primero que hago es hacer un retablo de 38 centímetros por 106 centímetros. Pinto de blanco para sellar madera. Pueden trabajar cualquier lienzo del tamaño que ustedes quieran. Ahora con pintura negra acrílica voy a pintar una sola capa. Aquí está listo. Vamos a hacer un diseño de rayas verticales en color blanco con pintura acrílica y pincel delgado. Que queden separadas. Este cuadro es hermoso. Ya van a ver el resultado. Y con silicona caliente le hago flores que queden intercaladas, que queden separadas y regaditas por todo el cuadro. Aplico pegante mordiente una a una y dejo secar 20 minutos. Paso a ponerle la hojilla dorada metalizada que también encuentran como papel pan de oro. Y por último barro con brocha cica para retirar el papel sobrante. Resultado, ¿qué les parece? A mí me encantó. Vengan en cuenta la idea y ustedes lo hacen del color que más les guste. Guarden este video y déjenme un lindo comentario que yo a todos leo. Síganme porque aquí aprenden a diseñar, crear y decorar con poco dinero.